Hoy hablaremos de los 10 beneficios que obtienes al comer chocolate puro. El chocolate es un alimento de fama universal, también conocido como el alimento de los dioses, término con el que la sociedad azteca designaba los amargos granos de cacao que recolectaban, sin embargo, se le ha colocado la etiqueta de no ser un buen aliado en la dieta. No obstante, este dulce presenta unas propiedades que hacen de él un alimento beneficioso, algo que se relaciona con los orígenes naturales del grano. El elemento básico del chocolate, como todo el mundo sabe, es el cacao. El cacao puro, sin mezclar con azúcares ni aditivos, tiene componentes muy beneficiosos para el organismo. Por ejemplo, la presencia de los flavonoides, destacados por facilitar la dilatación de las arterias, lo que podría contribuir a regular el aporte de oxígeno y de nutrientes que llegan a nuestros órganos. A continuación te damos algunas claves para que caigas rendida al placer de disfrutar de unas onzas de chocolate cada día. Quédate hasta el final del video. Número 1. Chocolate negro directo al corazón. Si bien siempre debes consultar con tu médico, estudios han comprobado que el chocolate negro oscuro tiene interesantes beneficios a nivel cardíaco. Es sabido que, por ejemplo, comer un trozo de chocolate amargo, todos los días, reduce el riesgo de una enfermedad relacionada con el corazón. Además, los componentes bioactivos en el cacao pueden mejorar el flujo sanguíneo de las arterias y causar un pequeño, pero estadísticamente significante descenso en la presión sanguínea. Número 2. Ayuda a perder peso. El chocolate negro reduce el hambre y hace que sientas mayor sensación de saciedad. Incluyendo el chocolate, durante la primera comida del día, ayuda a adelgazar. Eso sí, es fundamental que el desayuno también incorpore proteínas e hidratos de carbono. La clave es que la mañana es el momento del día en que el metabolismo está más activo, por lo que nuestro cuerpo es capaz de quemar esas calorías extra sin mayor problema. Número 3. Antioxidante. El cacao y el chocolate amargo son una poderosa fuente de poderosos antioxidantes, de los cuales tiene una amplia variedad, mucho más que la mayoría de los demás alimentos. Algunos de ellos son los polifenoles, los flavonoides y las catequinas. Varias investigaciones han revelado que tienen más antioxidantes que los arándanos. Número 4. Alivia el estrés y es un antidepresivo natural. Otra de las principales ventajas que se atañen a este alimento, está relacionada directamente con el estrés. Cuando se produce un consumo, igualmente moderado, de chocolate amargo, los niveles de hormonas del estrés en el organismo se reducen significativamente, dando lugar a una mayor concentración y tranquilidad. La razón por la que ocurre esta sensación, se debe a la serotonina presente en el cacao. La serotonina es un antidepresivo natural muy potente, algo que se ve incrementado, además porque el chocolate, o mejor dicho, el cacao, también estimula la producción de endorfinas, es decir, las responsables de las hormonas del placer. Número 5. Beneficioso para la piel. Tanto su consumo como incorporación en mascarillas, puede mejorar notablemente la piel, gracias a dos antioxidantes. Fenoles y catequinas. Estos nutrientes regeneran la piel y reducen su inflamación, lo que puede ser muy útil ante una quemadura de sol. Además humecta y suaviza la superficie dérmica, contiene antioxidantes que luchan contra los radicales libres, que causan el envejecimiento, suaviza las arrugas y mejora la circulación. Número 6. Aporta una gran cantidad de fibra. El chocolate negro, con un alto contenido de cacao, contiene una cantidad sólida de fibra soluble. Una barra de 100 gramos de chocolate de 70 y un 85% de cacao, tiene aproximadamente 11 gramos de fibra. La fibra soluble, es la que ayuda a mantener el colesterol controlado, con una sensación de saciedad prolongada y es bueno para la salud digestiva. Número 7. Reduce el colesterol y nivel de azúcar. Para que se produzca una reducción del colesterol, el consumo del chocolate, tiene que ser moderado. Esto se debe a que el cacao, cuenta con ácido oleico. El chocolate amargo, mejora varios factores de riesgo, importantes para la diabetes. Disminuye además la susceptibilidad del DLDL a daño oxidativo, al mismo tiempo que eleva el HDL y mejora la sensibilidad a la insulina. Número 8. Bueno para los deportistas. La cantidad de magnesio que tiene el chocolate, ayuda a los deportistas a nivelar los niveles de este componente, que requieren para su actividad física. El resultado se refleja en un fortalecimiento muscular y un aporte energético, que permite la actividad más continuada y constante. Número 9. No produce caries. El chocolate tiene un efecto antibacterial en la boca, que siempre está llena de bacterias, y protege contra las caries. Pero el consumo moderado de chocolate puro y bajo en edulcorantes. La clave está en dar con uno cuyos niveles de azúcares sean moderados. Número 10. No provoca acné. A pesar de la creencia popular de que el chocolate, es uno de los mejores amigos del acné, no existe evidencia alguna, que permita relacionar problemas en la piel como el acné con el chocolate. Lo que realmente produce el acné, es la ingesta de chocolates excesivamente azucarados. Para asegurarte de poder alcanzar todos los beneficios mencionados, apuesta por el chocolate con un mínimo de 50% cacao, y evita el chocolate con concentraciones altas de azúcar y grasas. ¿Qué cantidad es la idónea? Menos es más. La ingesta de 1 o 2 onzas, 10 a 20 gramos, de cacao amargo es perfecto, siempre que lo acompañes de una actividad diaria alta y evites el sedentarismo. Si te gustó este video, compártelo con tus familiares y amigos, ellos te lo agradecerán. Hasta pronto y nos vemos en un próximo video.